Prepárense a sentir el sonido del otro mundo Porque aquí está, DJ Javier, recargado Dando duro a la competencia ¿Y quién soy yo? El que a todos los barrios le canta Siempre ando con la 9mm en la cintura y regresó El mismo que se fuma a la planta o en un rolling todas las mañanas Cuando se levanta, dímelo, sabe que tengo un estilo que los arrolla Lloran los envidiosos, el éxito es su cebolla, ese soy yo Aquel que camina cauteloso porque tengo enemigos por los antiguos negocios Pero dos, siempre me acompañan al camino Estoy vivo porque me desplazo entre los cocodrilos Hágale dos, vuela con la nota que te explota Y quiero ver a todas las mamis moviendo huesos en algo Tal selector, se lo pegamos en la carota Y al día siguiente solo era alimento de la moca y se murió Por estar abriendo la bocota, en este callejón nos toleramos a los chotavillas Que estamos armados, parecemos una guerrilla Con galácticos que dispara y no se engatilla Hay que choquear porque le leemos la cartilla La vida no es sencilla, por eso trago pastilla A tu mujer yo la parto como una partilla Y después yo la relleno como una canilla Siempre me lo mama de un crey y de rodilla Y cuando se monta se mata con sentadilla Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 Quiero ver como rebotan todos los culos Le daron un infarto si saben cuánto facturo Hace años se los dije, será el rey en el futuro Muchos que no me creyeron, ahora me llaman el duro Yo tengo que estar activo porque camino en la calle Hay muchos envidiosos y no quiero que me detallen Si ustedes me disparan es mejor que no me fallen Porque después van a sentir la venganza del alguien Trabajo por mi madre y por la comida en la mesa Ya pasaron los tiempos del perico y de la presa Te lo digo Rubén Blas de la vida te da sorpresa Hoy eres cazador, mañana puedes ser la presa Me le comí ese toto y eso le sabía fresa Se le viran los ojos cuando le entra la cabeza Esas nalgotas como 60 kilos le pesan Si me ven esa rodilla y esa pilla nunca reza Bitch Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar Ella me llama pa' chichar Ella me llama pa' chichar Ella me llama pa' chichar